También estuviste en ADECANES. Sí, bueno, era un grupo como de estudiantes que se encargaban de a dar las bienvenidas, a participar como en todos los proyectos, este, pues de la prepa, como ayudando a dirección y esas cosas, en, pues sí, en las cosas como de organización. Pero también tienes que ser matadito, ¿no? O sea, tenías que tener arriba de nueve y cacho, creo. Pues sí, o sea, sí, tenías que tener arriba de nueve. Pero yo siento como que en la prepa, este, tener nueve no te habla de que alguien sea matadito. O sea, pudo haber tenido muy buena suerte y puros maestros barcos. En cuarto, sí. A mí en cuarto, por ejemplo, me tocó un grupo súper feo, entonces... ¿Sí? Sí, no. No te acuerdas. Reprobé hasta lógica. Wow. Reprobé mi maestra de ideológica, si era muy mala. ¿Y recursaste? Sí, con... ¿cómo se llama? ¿Jara? Jara Vargas, me parece que se llama. Ah, saludos, Jara. Saludos. Maestra de lógica, no. Yo estuve en ética, este, bueno, me tocó con Lila, y sí, la di de baja. O sea, desde que llegué, dije, voy a dar de baja a Lila, adiós, muchas gracias. Y me fui con Chamán. Chamán, si ves esto, te mando un besote. ¿Ubicas a Blady? Sí. Ok. Sí, me compraba donas. O sea, ¿llevaste clase con él también? No, no llevé clase con él, pero lo conocí por amigos y sí entré a algunas de sus clases. ¿Llegaste a ver el video que hicimos con Blady? No. ¿No? No, pero lo voy a ver pronto. Ok. Está muy gracioso, de hecho, a ver si viene un día de estos. Básicamente, si has escuchado de la pregunta que le hacen luego de, ¿cómo es el café con leche? ¿No? No. A ver, cuéntame. Es que si tú le preguntas a Blady, ¿cómo es el café con leche? Él te dice, el café con leche es como el café, pero con leche. Ok. O sea, él es Blady para que, si no lo han conocido, es un profesor muy buena onda. Da etimologías grecolatinas y pues es bastante barco. Si pueden, métanlo con él. ¿Y recomendarías la prepa 5 y estar en Edekanes? Sí, completamente. O sea, la prepa 5 es un lugar súper mágico. Digo, pues no, o sea, no conozco cómo les fue a los de la 6 y así, pero yo creo que la 5 es increíble por todo. O sea, yo creo que está en una zona súper padre. Está llena de antros y de bares por todos lados. ¿Y ahí sabe qué clase de persona es la que tenemos aquí delante de nosotros? ¿Está perfecto? No, 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 por supuesto que no. ¿Ayer qué estabas haciendo? Este, no, ayer estuve estudiando. ¿En la mañana? En la mañana, ¿no? Te desvelé. Ok, te desvelaste estudiando. No, la verdad es que sí me fui. Sí me fui de fiesta. Era justo innecesario. Ok.